hola a todos estamos con patricia sand jugadora profesional madrileña de golf que es noticia últimamente por varias cosas primera por habíamos hablado de sacar una de las tarjetas condicionales del ladies european tour para el año que viene pero hoy estamos aquí para hablar de jambal que es una marca con la que empiezas a trabajar para que te ayuden a tu carrera profesional a lanzar es un tipo de patrocinio y que la gente puede participar y que cuéntanos un poco cómo es esa marca de cosméticos y qué es lo que tú haces con ellos bueno pues es una marca de cosméticos peruana que están pidiendo a europa ahora bastante fuerte y lo que estamos intentando hacer es como un nuevo proyecto en el que en lugar de que una persona me esponsorice a mí directamente tú te compras un producto y a través de ese producto a mí me llega un porcentaje de ese producto entonces es como un acuerdo entre los dos en el que las personas pueden apoyar mi carrera deportiva a través de la compra de unos productos de belleza porque no es nada fácil la vida profesional de la golfista tantos viajes lo hablábamos antes que con esto del led que si es el circuito europeo pero empieza en australia empiezan esos viajes hay que pagarlos y cuestan mucho dinero entonces bueno que animamos a todo el mundo a que me apoyen porque está muy bien apoyar al deporte femenino por temporada en general pero que es que son carísimos los viajes más o menos no vamos a hablar de cifras pero pero sí sabemos que ahora que empieza a planear el calendario hay que echar números y de cero porque claro no ha empezado la temporada entonces todavía no os ganan nada de dinero y pues ahora irse a australia pues te puedes imaginar lo que vale un billete y vivir allí dos semanas que encima es un país caro y luego te quitan 40 por ciento de impuestos en lo que ganas entonces todo al final es un poco de ayuda sabes y más que nada es como apoyar a la gente de decir jolín a través de una pequeña compra para mí estoy apoyando a una persona a que cumpla sus sueños y bueno y cuéntanos dentro de jambal lo que mejor yo creo que lo que mejor viene algo fiesta es el tema de la crema solar que casualidad la verdad es que ya sabes que los golfistas en cuanto tienes crema en las manos es muy incómodo y estás como muy seca entonces es es maravillosa o sea además es del 50 yo la uso mucho hay de dos tipos y a mí es lo que más me gusta huele fenomenal que yo soy muy de olores y la verdad es que muy bien para mujer para hombre para todos las colones de chicos son espectaculares contamos también que en la página web de la federación va a haber un link que es a través del que se puede participar para para ayudar a patricia que saldrá directa a tu usuario de jambal en el que ahí hay que comprar está muy bien comprar en jambal pero está mejor comprar en el usuario de patricia es que más que nada no se puede comprar en jambal si no es a través de un usuario entonces tienes que ir a través como de una gente de lo que soy yo que es como si dijésemos tu ayudante de compras entonces a través de patricia tú compras el producto y ese producto me llega a mí pues el mejor usuario patricia sanz eso no hay duda y luego contanos un poco sobre cómo fue la semana de la escuela súper tensa que al final se saca tarjeta condicional no es tarjeta completa pero es verdad que es un ladies european tour nuevo con mucho más dinero en el que se puede jugar muchos incluso con esa tarjeta si la verdad es que hasta yo me he sorprendido porque claro viniendo de los años anteriores que ha sido muy complicado que aún sacándote la tarjeta completa no entrabas a nada este año parece que con la nueva entrada del acuerdo de la lpga va a haber muchos más torneos y todos full field en las que entran o sea 126 108 entonces yo con el número que tengo de haber sacado yo que de la 27 en lugar del top 20 la 27 pues a lo mejor tengo un número que es como el 117 el 120 entonces en los torneos que entra todo el mundo como si dijésemos yo creo que vamos a vamos a entrar la mala mayoría entonces por ejemplo ahora australia entra las dos primeras semanas y a sudafrica también entonces pues ahí poco a poco yo creo que pinta bien la cosa bastante bien bueno pues se han ayudado algo femenino tanto el lpga estadounidense el european tour el real ancient animamos a todo el mundo a que hay una patricia a través del usuario de jambal para conseguir productos muy buenos de esta marca y que patricia pueda seguir muchos años jugando a nuestro deporte favorito así que mucha suerte patricia este año que queda un 2020 por delante apasionante y que nada que mucha gente se anime a comprar claro que sí madrileños vamos